Hola, jóvenes y jugadoras, y bienvenidos a mi canal, Dark Chiquerocho, y a este capítulo 4 y final del evento de sueños embriagadores de Genshin Impact de T.O.T. Bueno, ya se va, tío. Bueno, chicos, vamos a ver de qué va, porque hoy, en teoría lo que vamos a hacer, el evento, entre comillas, lo que serían las visitas, ¿no? De aquí a la taberna de la peña, toda esta gente ya sabéis. Pero hoy se desbloqueaba esto, desafío cantinero. Así que vamos a ver de qué va esto, no tengo ni idea. Y nos han dado el último material, que es este. Y vamos a ver de qué va el desafío cantinero, porque de verdad que no tengo ni mejor la idea. Dice, bebida perfecta, guarda un protogemas, así que ya con esto me han ganado, que es que te diga. Ah, muy bien, mañana se desbloquea también las dos últimas. Pero bueno, esto haré una, ¿vale? Para que no se vea, y ya las otras las haré yo fuera de cámara, porque serán los mismos dos, ¿vale? Vale, alcanza valoración de 300 puntos. Ah, muy bien, ¿y cómo coño hago para ir al evento? Supongo que habrá que ir a... Ah, vale, venga, vamos a ver. A ver de qué va el desafío de cantinero este. Pero no digo de ya que vamos a preparar bebidas. ¿Algo me dice? A ver, ¿y cómo hacemos el desafío con este tío? Manos a la obra, sobre la semana de entrenamiento para cantinero... Supongo que serán manos a la obra. Ya sabéis que hay que hablar con este tío, porque si no, si entráis en la cantina directamente, lo que vais a ver es la cantina normal. No vais a ver el evento, ¿vale? ¿Y cómo hago el desafío, tío? Ah, aquí está, Charles, no hay problema con este tío, supongo. ¿Necesita ayuda en algo? Quiero hacer el desafío de cantinero, aunque no tengo ni idea de ver qué es. Quiero crear una nueva receta. Anda. Vamos a hacer esto primero. Parece que estás listo, entonces comencemos. No sé de qué va esto, ¿eh? No tengo ni para joder de vida. Bebida perfecta. A ver. Empezar. Jardín brumoso mediano. Bien cargado. Jardín brumoso. ¿Y cómo se hacía el jardín brumoso? Una buena pregunta. Por cierto, hay tiempo, ¿eh? Jardín brumoso. Tres de esos. Bien cargado, me ha dicho, ¿no? Pues serían un, dos, tres, cuatro y cinco. Pues si es bien cargado. Tamaño, me ha dicho mediano. Venga. Pues siguiente. Vamos a hacer el tamaño mediano. Tamaño mediano. Vamos a ver. Tamaño mediano. Tamaño mediano. ¿Qué lo llevas? Debería ser suficiente. Vale. Una copa de crepúsculo. Tamaño pequeño está bien. Una copa de crepúsculo. ¿Dónde está la copa de crepúsculo? Hay tiempo, ¿eh? Copa de crepúsculo. ¿Dónde está la copa de crepúsculo? Hostias. Aquí. Uno de T, dos de... Eso. Vale. Jugo. Uno de T, dos de jugo. Me ha dicho tamaño pequeño. Ok. Vamos allá. Tamaño pequeño. Y viene a otro. Madre mía, ¿cuántos son? No lo sé. Podría conseguir 300 puntos o así, ¿no? Ah, vale. Es que el tiempo total está arriba. En tres minutos tienes que hacer el tiempo... Vale. Dejecito de eso. Un Ateneo tamaño grande. Bien cargado. No se olviden. Un Ateneo tamaño grande. Bien cargado. ¿Qué es un Ateneo? Esto. Ah, café a tope, ¿no? Pues bien cargado. Son cinco de café. Tamaño grande. Vale. Bueno, no es muy complicado el evento. Como podéis ver. Es una gilipollas como un castillo. Pero bueno, ¿qué? Me esperaba... ¡Ay, mierda! Me esperaba algo mejor. Tamaño grande. Tamaño grande con una tacita de mierda, ¿sabes? Pero vale, ok. Venga, me lo compro. Siguiente. Arrecife espumoso con bastante agua con gas. Tamaño grande. Arrecife espumoso. Que es... Dos de café y supongo que será tres de los otros. Vale. Pues dos de café y tres de los abajo. De esto. Un, dos, tres. Me ha dicho bastante. Tamaño grande, chicos. Otra vez. Venga. Corre, corre. Ya tengo los 300 puntos para las protogenas. Ya me da igual el resto. Pero bueno, que hacen lo que pueda. Tamaño grande. Ahí lo llevas, tío. Disfrutalo. ¿Qué más tengo por ahí? Un atardecer ceniciento, por favor. Tamaño grande. Atardecer ceniciento. Tamaño grande. ¿Dónde está el atardecer ceniciento? No lo veo, no lo veo. Aquí. Tres de esos. Tamaño grande. Pues un, dos, tres. Dale. Corre, 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 corre. Venga, vamos. Para allá, para acá, para allá. Tamaño grande, tamaño grande. Venga, venga, que se va el tiempo, tío. Que sigo a 500 de llegar, seguro. Con esto, además. Vale, siguiente, rápido. He escuchado que el Ateneo sabe muy bien. Uno tamaño mediano, por favor. El Ateneo son un, dos, tres. Tamaño mediano. El Ateneo es el café normal. Lo estoy aprendiendo hasta esto ya. Tamaño mediano, eh. No sé si me va a dar tiempo a hacer el siguiente, chicos. Depende de lo que pida. ¿Puedo darme un ósculo nevado tamaño mediano? Ósculo nevado tamaño mediano. Ósculo mediano tamaño... Ósculo nevado. Dos de zumo, uno de leche. Venga, corre. Dos de jugo. Uno, dos. Uno de leche. Rápido. Corre, a ver si me da tiempo. Tamaño mediano. A ver si me da tiempo. Venga, corre, 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 corre. Tamaño mediano. ¡Corre! ¡Corre, tío! Ahí está. Quedan siete segundos y ya paso. Hace falta. Es que no me da tiempo ya. A recifes con esos tres segundos no lo voy a hacer, así que pasando. 700 puntitos. No está mal, ¿eh? Como desafío. Nuevo récord. Muy bien. Desafío es de nuevo, joder. A ver. He completado el evento, deduzco, ¿no? Me imagino. No sé. Por lo menos del día uno, ¿no? No sé. De hecho, he completado los dos, ¿no? Ah, no. Se me ha abierto el segundo. Este está. Bueno, pues lo hemos hecho todo. Mira, 500 puntos. Así que, ton mío, ton mío. Aunque estas dos últimas cosas me dan igual. Pero bueno, yo pedí las protogemas. 500 puntos también. Esto se abre mañana, pero esto ya lo hago yo fuera de cámara. Porque como podéis ver, es la misma mierda, ¿sabes? Así que tampoco es nada del otro mundo. Vale. Pinaco de la edición. Vamos a ver lo de desbloquear recetas nuevas. Porque si me piden alguna de estas, y no me la sé, nos van a joder. A ver, quiero que haga una receta nueva. Bien. Ya no es abastecimiento de ingredientes. Así que echa a tu imaginación. Ah, que lo tengo que hacer yo por mi cuenta. Vale. Tupendo. Receta nueva. Me faltan estas tres. Si hay tres que se hacen con café, chicos. Una bebida clásica de café con poca espuma de leche para un sabor refinado. Espuma de leche. Ah, o sea, sería café con leche, básicamente. O sea, dos de café y uno de espuma de leche. Supuestamente esto es una bebida nueva, ¿no? Vamos a ver si es verdad, si es lo cierto. Esto es esta es la imaginación, chicos, básicamente. Da igual el tamaño. Da igual el medio mismo. Es que al final da igual. Ahí está, receta nueva, ¿eh? De un dorado, me lo he imaginado, ¿eh? Leyendo la descripción, más o menos, os podéis hacer una idea de cómo se desbloquea. Noche estrellada, dice. Una combinación de café y leche fresca, con un intenso aroma a leche. Bueno, pues esto, obviamente, es tres de café. Y, eh, no. No me deja poner tres de café. Espera, ¿cómo era? No puedo quitar el... Voy a hacer, vale. Pues uno de café y dos de leche, entonces. Pues solo me deja poner tres. Así que esto tiene que ser así, por cojones. Pues intenso leche tiene que ser así. No me deja poner cinco. Está aquí, no se corre. Pero bueno, ¿qué? Está igual el tamaño, ¿eh? Lo que importa es la mezcla. Venga, desbloqueado. Noche estrellada. Como podéis ver, es bastante sencillo desbloquear las recetas. Es solo ponerle un poco de sentido común y ya está. Un café con leche y sirope de caramelo encima. Bueno, pues ya está. Pues café, leche y sirope. En fin. Tampoco es muy complicado, ¿no? Ya digo, leyendo las recetas, en las descripciones, mejor dicho, sacáis las recetas. O sea, no tiene mucha complicación, la verdad. El tamaño, ya digo, queda igual. Ah, la pormera que viene. He desbloqueado todas las recetas de café. Como podéis comprobar, todas hechas, ¿vale? Vamos a probar ahora la siguiente pestaña, que serían los tés. Tel, uy, tel, tarde del erudito. Una bebida a base de té negro y leche que deja un sabor agradable. Té negro y leche. O sea, imagino que será uno y dos y uno de leche, ¿eh? Deduzco. A ver. Arriba, abajo, arriba, arriba. Venga. El tamaño, ya sabéis, da igual. Lo mejor es esto, que al menos el tamaño te dejan para que te dé la gana. O sea, que le doy a donde le des, si acierta la receta, lo desbloqueas. Como podéis ver. Bueno, bastante sencilla. Siguiente. Vamos a ver. Lo he desbloqueado esa. Corona brillante. Un té con leche, coronado con espuma de leche. Tiene una textura muy esponjosa. Vale, o sea, esto sería té y dos de leche, ¿no? Té y dos de leche. Sí, porque si tiene mucha leche o tiene espuma de leche, imagino que será así. Porque antes he hecho té con leche, he hecho dos de té y uno de leche. Así que esto tiene que ser así por fuerza, chicos. Digo yo, no sé, ya veremos. A ver, mira, desbloqueado, guay. Siguiente. Uf, ¿qué será? A ver, siguiente sería mirada boreal. Una bebida con base de té negro y leche. Tiene un toque refrescante. Té negro y leche y un toque refrescante. O sea, sería esto, esto. Supongo que será esto. Digo yo. Debe ser, no lo sé, chicos. Debe ser... La menta refrescante. Deduzco, no lo sé, imagino. Sí. Mirada por almero. Vale, tampoco muy complicado, yo digo. La última... Ah, no, ya. Ah, no, sí, me queda otra. Sí, me queda esta última que dice una bebida clásica de té negro con un toque agrio. Té negro con un toque agrio, es decir, dos de té y uno de limón. Que el limón es agrio, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Venga, y el tamaño, el que sea. Bueno, miradlo por sitio. Voy a desbloquear todas las recetas por si alguna se os complica, ¿vale? Pues aquí tenéis todo como se hacen todas. Súper fácil, o sea, tampoco tiene mucha complicación. Vamos, con tres, dos de frente te sacan las recetas. Bueno, el que sea, ¿sabes? Estas son menos. A ver, aquí tenemos... He hecho a base de jugo y de textura suave. Uh, uh, textura suave. Tres de jugo está. Jugo, dos de jugo, leche y limón. Vale. Un jugo y textura suave. Imagino que será esto, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé. O sea, dos de jugo y uno de menta. Tamaño de igual, así que, a ver. Ah, pues no. No hemos desbloqueado nada aquí. Vale, pues entonces... Textura suave, tío. Será dos de jugo y uno de agua, a lo mejor. Puede que esto haga que sea textura suave. No lo sé. A lo mejor tengo que buscar otra cosa y no me doy cuenta, ¿sabes? Capaz. Igual el tamaño. Rocío del alba, ¿era ese? No lo sé. ¿Era esa que tenía que desbloquear o es que lo he hecho otro? Con agua, con gas y servido con un solo trago. Ah, pues no, no era ese, ¿no? El de la textura dulce. No, he desbloqueado otro. Bueno, pues el rocío del alba es dos de jugo y uno de agua, ¿vale? El último es un jugo burbujeante que deja una sensación muy refrescante. Burbujeante. Burbujeante. Pues será jugo y dos de agua, ¿no? Deduzco. Porque es agua con gas. Más burbuja. O a lo mejor es también con menta, ¿eh? Puede ser agua y menta. Ahora veremos. Vamos a probar primero así. Y si no, pues entonces con agua y con menta, seguro. Y entonces refrescante será con sirope, a lo mejor. Ah, pues esta no es, vale. Entonces es jugo, agua y menta o sirope. Porque lo refrescante puede que sea sirope, ¿eh? O crema de caca, vete tú a saber. No creo, será sirope que es más dulce, ¿no? A ver, he acertado esto, ¿no? Primero. Tamaño de igual, ya sabéis. Es esta, gracia de bárbaros, mira. Vale. Entonces era la menta. Por tanto, hemos desbloqueado este jugo con agua con gas y menta. Había escalado en funciones exactas. Pues ya sabéis. Y la última entonces es la que es. Ha hecho base de jugo y de textura suave, tío. Jugo, textura suave. Yo creo que va a ser dos de té y uno de sirope. A ver. Que no lo sé, eh. Hoy estoy probando. Déjate, probo. Pero no pueden ser muchas más combinaciones. Tampoco es esta, chicos. Vale. Textura suave, tío. No sé, espérate. Aquí los ingredientes imagino que pondrá si da textura suave o no, ¿no? Textura suave y cremosa es con leche. Ah, pues entonces era jugo y dos de leche. ¿No? O dos de jugo y uno de leche. La leche es la textura suave, en teoría. O puede que sea jugo, leche y menta. Puede ser. Ah, mira, esta es. ¿Veis? Uno de jugo y dos de leche, chicos. Anda que no. Pues ya hemos desbloqueado todo. Y la última, que solo es una. ¿Veis? Que es esta. Sus dos bases se mezclan al mismo tiempo con leche. Lo que da lugar a un sabor exquisito. O sea, tiene que ser dos de estos de aquí arriba y uno de leche. Vale, pues yo diría que... Uff, no sabía yo qué deciros. A ver. A ver, el café y el té se usan con leche. El jugo no tanto. Vamos a probar estos dos y la leche primero. A ver si es este. A ver, es lo más... factible, diría yo. Sí que voy a crear alguno de esos tres, ¿no? Con leche. Tienen que ser estos dos vamping con leche. El otro no tanto. El otro es zumo, tío. Zumo con leche, ¿veis? Es que zumo con leche no pega. Hora nocturna. Ahora, chicos, pues ya sabéis cómo se desbloquean todas las recetas, ¿vale? Las tenemos todas. Vamos a hacer repaso general. Ateneo. El siguiente. Del Dorado, por si queréis verlo. Noche estrellada. Piñón caramelizado. Callejón brillo luna. Arrecife espumoso. Voy a ir dejándolo poco a poco por si queréis pausar el vídeo y ver las recetas, ¿vale? Tarde del erudito. Colón brillante. Mirada boreal. Risa y júbilo. Agua agribrillante. Jardín brumoso. Y poema de amor. Y ahora ya en los jugos sería... Lago de sidra dulce. Rocío del alba. Veracia de barbatos. Atardecer ceniciento. Ósculo nevado. Y savia de abedul. Y por último, en los cócteles tenemos hora nocturna. Y crepúsculo. Y ya está. Y como he hecho las 21 recetas, pues me dan la tarjetita. Gracias. Tengo la tarjetita. Que no voy a poner porque no me gusta para nada. ¿Verdad? Pero bueno, ahí está. ¡Hala! Y ahora ya por último, vamos a hacer el último de estos. Quiero hacer el desafío del cantinero. Hay que hacer otros 500 puntos, pero aquí. ¿Vale? Vamos allá. Ya con esto vamos hoy. ¿Qué quieres, hijo mío? Poema de amor tamaño grande. Bien dulce y con bastante leche. Poema de amor. ¿Dónde está el poema de amor? Con hacer 5 nos vale, eh. Poema de amor, poema de amor, poema de amor. No lo veo, tío. Ah, ahí abajo estaba. Bien dulce y con mucha leche, me ha dicho, ¿no? O sea, que es té, cacao y leche. O sea, debería hacer 1 de té, 2 de leche y 2 de cacao, ¿no? 1 de té, 2 de leche y 2 de cacao. Porque es lo que me ha venido, básicamente. ¿El tamaño cuál era, tío? Grande, vale. Con hacer 5 nos vale, eh. O sea, no tenemos prisa en ninguna. Son 500 puntos los... ¡Ay, mierda! Le he dado medio en vez de a grande. Fuck. Bueno, primero la he cagado. La he cagado, la he cagado. Perdón, 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 perdón. Una, una, una y una. Fallo mío, fallo mío. No pasa nada, no pasa nada. Le he dado medio en vez de a grande. No sé por qué. Ya me ha llevado ahí, tío. Un segundo, eh. Sé que tengo tiempo, tengo tiempo. Venga, 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 venga. Poema siempre. ¿Te gusta o qué? ¿No? Pues, mal amor, tamaño grande, bien dulce y con mucha leche. A ver, bien dulce y con mucha leche. Ah, pues a lo mejor es con 3 de leche. Espérate. Te vas a dar por culo, eh. Uy, que me quedan 7 segundos. Corre, corre, corre. 5, 4, venga, dame, dame el tamaño. Corre, tío. 3, 2, 2, grande. Uy, que no es mal justo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Te lo he puesto. ¡Falso! ¡Falso! Vale, vamos a empezar de nuevo porque iba como el culo. Sí, cero. Pero se lo he puesto, eh. Lo habéis visto, eh. Es que eso de que te den cosas en plan, quiero que me pongas bien dulce, bien cargado. Yo que sé, colega. Eden dorado, tamaño pequeño, por favor. Vale, esto me pide una cosa normal. Eden dorado, 2 de café y 1 con leche. Venga. Pues 2 de café y 1 con leche. No me pide nada excesivo raro, así que tamaño pequeño. Vamos allá. Tamaño pequeño. Venga. Ahora llevas campeón, pati para siempre. Un poema de amor, tamaño pequeño. Poema de amor. Poema de amor. ¿Dónde está el poema de amor? Abajo, otra vez. Poema de amor, tamaño pequeño. Pero esto no me pide narrado. A ver, té, leche y esto es sirope o cacao. Ah, por eso no me salía. Porque era sirope, no cacao. Ay, Dios. Antes. Era sirope, no cacao. Hostias. Tamaño pequeño, chicos. No, no, no. Esto me está pidiendo nada raro. Antes la he cagado porque he puesto cacao, tío. Es decir, yo digo, qué raro. ¿Por qué no me lo da por bueno? Ha hecho tamaño pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Aún tienes callejón brillo luna? Un tamaño pequeño, por favor. Callejón brillo luna. Callejón brillo luna, tamaño pequeño. Sería café, leche y cacao. Eso sí es cacao, ¿no? Café, leche y cacao. Siguiente, pequeño. Bueno. Venga, tío. Tengo que hacer cinco. Con cinco que haga me vale. De momento está el tercero. Voy a hacer dos más. Pequeño. Es fácil, ¿eh? No tiene complicación ninguna, chicos, la verdad. Un callejón brillo luna, por favor. Tamaño mediano y con bastante leche. Callejón brillo luna. Este es el de antes, ¿no? Claro, este es el de... Pero este es cacao, si no, pero es cacao. Vale. Café, leche y cacao. Café, leche, cacao. ¿Y cuánto me hay? Bastante leche. Pues, dos de leche. A la tamaño mediano. A la tamaño mediano. Vale, chicos. Tamaño mediano. A la llevas. Perfecto. Y último. Un callejón brillo luna grande. Con bastante crema de cacao y bastante leche. Otro callejón brillo luna de estos. Vale, café, leche y cacao. Café, bastante leche y cacao. O sea, esto tiene que ser así por los cojones. ¿Tamaño? Tamaño, tamaño. No lo veo. Tamaño. Grande. Vale, grande, chicos. Es grande. Si acierto con esto ya me vale. Perfecto. Voy a estar. Yo tengo los puntos. Rocío del Alba, tamaño mediano. Una copa, por favor. Rocío del Alba, tamaño mediano. Rocío del Alba. Rocío del Alba. No lo veo aquí. ¿Dónde está? Rocío del Alba. ¿Dónde está? Aquí. Dos de zumo y uno de agua. Dos de zumo y uno de agua. Tamaño mediano. Muy bien. Tamaño mediano. Tamaño mediano. Venga, venga, venga. Ahí lo llevas. Siguiente. Ya tengo dos puntos necesarios. Corona brillante. Tamaño mediano, por favor. Corona brillante. Corona brillante. Corona brillante. Té y dos de leche. Té y dos de leche. Té y dos de leche. Dale, rápidamente. Tamaño, me he dicho, mediano. Venga. Este es el último que me da tiempo a hacer, creo. Tamaño mediano. Igual que antes. 700 puntos también. A ver. Poema de amor con bastante leche. Tamaño mediano. Poema de amor. Es que no me da tiempo ya. Te lo busco, lo busco. Té, leche y sirope. Té, leche y sirope. Me ha hecho bastante leche, ¿no? O sea, sería así. Pero no me da tiempo ya. Dos segundos. Bueno. Da igual. Lo he completado con lo importante. 700 puntos. Con 500 me valía. Así que. Vamos a coger las protogemas. Que para eso me las he ganado. Y los demás. Que me da bastante igual, ya sabéis. Pero yo creo que son las protogemas. Y bueno, mañana tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Así que no voy a hacer otro capítulo para repetir estas dos cosas. Que es lo mismo dos ratos, chicos. Eso tiene mucho más que hacer, ¿vale? Al menos tenéis ya como desflocar todas las bebidas. Que es lo importante, diría yo. Y bueno, hemos sacado protogemas. Hemos sacado el evento, chicos. Bien. Vamos a ir aquí. Vamos a ver si tengo para alguna tirada. Que no lo sé. Una tiradilla o algo. Ah, bueno. Habré completado seguramente también el pase de batalla, ¿no? ¿O no? Ah, no. No, ¿por qué? ¿Qué me falta? No se supone que han puesto un de estos. Completa el cantinero. Perfecto. Y consigue 400 puntos en sueño. Ah, vale. Esto será la última, la de mañana. Vale. Pues, ok. Muy bien. Pues dicho esto, vamos a tirar. Si es que tengo alguna tirada. Tengo una solo, chicos. Una tirada. A ver si me sale Kokomi. ¿Me salió el personaje de arma ayer? No. ¿No? ¿Cuántas tiradas me faltaban para que me saliera el personaje de arma? Tres, seis. Siete y ocho. Ah, las dos próximas tiradas. Bueno, pues voy a hacer una. Y si no me sale, pues compraré otra y tirar para que me salga un personaje de arma. A ver si me sale Kokomi, chicos. Venga, vale. A jugaré. Crucemos los dos con madera. Vamos Kokomi. ¿Estáis listos? Ahí va. ¡Pon tamarillo! Oh, qué pena, Rosa. Me cago. Dame a Cuyo Sara, porfa. Gracias. Esto me viene genial, ¿eh? Porque esta tía no la tenía. Tenía cero. Y ya con esta la tengo C2. De seis. Mientras que me salga hasta a ti, al menos estamos consiguiendo algo útil. Los otros dos los tengo seis de seis, ¿eh? Vale, pues nada. Pues seguiremos tirando cuando reúna más tiradas, ¿vale? De momento, pues obviamente no. Pero no os preocupéis que antes de que acabe el banner, antes de que terminen los quince días, o en el último día o el penúltimo día, en caso de que no entre ningún evento, que seguramente alguno entrará, así que lo grabaré, obviamente, y tiraremos. Pero si no, en el caso de que no entre, antes de que acabe el banner, haré un capítulo tirando todas las tiradas que tenga, las que sean, para ver si saco a Kokomi, ¿vale? Antes de que cambie el banner, por si acaso. Dicho esto, pues poco. Más, al margen de poner a Kuiusara una constelación más. ¡Qué bien! Ya tengo dos de seis, tío. Así de gusto, ¿eh? Dos de seis. ¡Qué bien! ¡Humo! ¡Humo! ¡Qué bien, tío! ¡Humo ya! Por cierto, estoy bien... No, no tengo ninguna exclamación más por la roja, ¿no? Ninguna de esta gente. Por si acaso se me ha pasado algo. No. Vale, pues entonces... ¿Por qué tengo una exclamación roja ahí arriba? ¿Qué es lo que me falta, tío? Ah, la tarjetita que me han dado de aquí, del café. Ya decía yo. Ya sabéis que las colecciono. Tengo que ver todas las tarjetitas que tengo ya, ¿eh? Tengo un montón, tío. ¿Veis? Me faltan un montón, hay más. Pero, bueno. Estoy coleccionando poco a poco. Me quedan todas las que veis ahí abajo, que son muchas. La mayoría es por subir la amistad al 10. ¿Veis? Vale, un personaje. ¿Veis? Por ejemplo. Tenéis que llegar a nivel 10 de amistad con Diluc y esas cosas. Recompensa por el pase de batalla. Esto sí compro el pase de batalla. Que eso... Estas no las voy a conseguir, las del pase de batalla. Porque hay que pagar el pase de batalla. Y paso. Pero las que pueda conseguir, las voy a conseguir todas. Falta todo esto. Es una barbaridad. Pero bueno, ya tengo más o menos la mitad. ¿Veis? Más o menos la mitad las tengo todas. Voy coleccionando poco a poco. La más chula, por mi gusto, es la que tengo puesta, ¿eh? A menos de momento. Dicho esto, pues nada más. Se voy a dejar aquí, chicos. Y próximo capítulo, pues cuando entre el siguiente evento. O en cuanto tenga un montón de protogemas antes de que acabe el banner, ¿vale? Iré reuniendo todos los días los que pueda. Y antes de 15 días, pues... Cuando pasen 14 días, en caso de que no venga a ningún evento, yo digo que seguro que sale alguno. No os preocupéis. Porque son dos semanas. Así que algún evento tienen que meter. Pues os entrego al siguiente evento y tiraremos. Y en caso de que no entre evento, por lo que sea, que sí que va a entrar. Pero por si acaso. E igualmente, antes de que acabe, haré un capítulo tirando todas las tiradas que tenga a por Kokomi, ¿vale? ¿Qué no me sale? Pues ya tenemos un montón de tiradas hechas en el banner para el siguiente personaje. ¿Qué me sale? Pues guay. Así que, pues eso. Dicho esto, pues nada más. Estar chiquerocho se despide de este capítulo. Bueno, de esta parte 4 y final del evento de sueños embriagadores. Y como siempre os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. Bueno, siguiente vídeo, pues para el próximo evento vuelvo. O cuando consiga tiempo, siga grabar la historia legendaria de alguna de esta gente. Ya sabéis, en cuanto pueda, como siempre, vamos. Hasta el próximo. Adiós, chicos.